Buenas noches, este jueves en que Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, eligió a Claudia Sheinbaum como su candidata al gobierno de la Ciudad de México, tema que vamos a revisar con Julio Hernández Astillero. Jueves en que la señora Maribel Gómez finalmente regresó a Guerrero, a la Fiscalía Estatal en Chilpancingo, para tratar de encontrar respuestas sobre su hija Carla, desaparecida hace ya prácticamente cuatro meses. Le pido al fiscal Javier Olea Peláis que voy a esperar en México a mi hija Carla de Los Ángeles Villalobos Gómez, viva o muerta. Terrible. Jueves también en que la Casa Blanca no supo explicar a los reporteros cómo es que van a obligar a México a pagar por el muro de Donald Trump, tras la negativa del Senado estadounidense de destinar fondos para construirlo. Jueves en que conocimos la historia de muchos, muchos afectados que ya no podrán viajar a Estados Unidos, no por la visa, sino por un fraude de boletos de avión a través de las redes sociales. Es una historia que vamos a tener en unos momentos. Y un jueves también donde la esperanza de la niña Jimena, de siete años, esta niña con cáncer terminal, historia que hemos seguido, esta esperanza hoy se hizo pequeñamente grande. Bueno, en este jueves comenzamos con una historia que llamó mucho la atención, que conmocionó ayer, la historia de cómo el campus de Ciudad Universitaria es en algunas zonas un gran mercado de drogas y un espacio libre para la violencia. Hoy la UNAM reaccionó a lo que anoche presentamos aquí, las imágenes de la agresión al reportero Humberto Padgett, quien documentó la facilidad con la que se vende drogas en el campus de CEU. Ocho supuestos narcomenudistas, ocho personas narcomenudistas, lo golpearon y le tomaron fotos a su credencial de elector para amenazarlo con irlo a matar. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? ¿Me están asaltando? No, 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 ni madre, la cámara, mira, hijo de puta madre, traes la cámara. ¿Cuál cámara? ¿Quién te muerde? Nadie me mandó. Pero nomás por tu huevo. ¿Qué vas a ganar con eso? ¿Sabes qué más si de aquí? ¿Pero periodista huevo? Soy periodista. Huevo. ¿Tú también has tirado malona? A suife, a suife. Saca tuife, saca tuife. Saca tuife, carlón, saca tuife. Una foto, una foto, una foto, tife. No mamen que me vas a robar. ¿Con quién es más bienes? ¿Con quién es más bienes? No, joder, tú también. ¿Qué más bienes? Hechos que ocurrieron el martes que los transmitimos ayer y hoy la universidad emitió un comunicado en el que informa que la abogada general presentó una denuncia de hechos en la PGR por las agresiones contra Humberto Paget. Los abogados de la UNAM conocieron de estos hechos por las imágenes que presentamos. La universidad dice en ese comunicado que repudia la agresión y que fue cometida por individuos ajenos a la universidad que ya han sido reportados en numerosas ocasiones ante la PGR. Entonces, está señalando la UNAM esta noche a la PGR. La PGR ya sabía o ya sabe lo que está ocurriendo ahí y no actúa. La UNAM señaló también que están tomando las medidas necesarias para combatir el narcomenudeo. Pero como lo vimos en las imágenes de anoche, al menos en CEU se vende literalmente todo tipo de droga. Estas son otras imágenes. Y mi piedrita. Y mis chochitos. Y mi motita. Por lo menos cinco variedades de drogas se pueden encontrar en el frontón de la Facultad de Ingeniería de Ciudad Universitaria. Y necesito que me venda 200 pesos de perico. Pero bien. Dos barros de perico, a ver. ¿Qué pasó? Te dije 200. No 50. Luego. Deme 100 de escamita. ¿Quién de escama? ¿Quién de escama? ¿De escama? ¿Cuál es? Pues perico, coca, escama. Si eres puro, me llegó puro, puro, puro. ¿Sí? ¿Estos qué son? LCD puro. ¿LCD puro? ¿Y cuánto cuesta? Te lo voy a poner porque es 40, 150. ¿150? Esta es a dos pesos. Pero es puro, puro. Oye, chiva, jefe, ¿se puede? ¿Chiva? Si lo consigo, ¿cuándo vendré? Pues no sé cómo andaría mañana. ¿Mañanita? Sí, sí, sí. ¿En cuánto? Lo voy a poner de a... de 150. Dos velas. ¿Dos velas? Y no solo en el frontón de ingeniería se hará la venta de droga. Imagen Noticias también estuvo esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno. Bueno. ¿Qué se pasa? Si quería comprar un poco, me preguntaba si podía pasar ahorita. Sí, caída. Sí. Va. Sí. ¿Cómo es el gramo, entonces? Pues, eh... Mira, una calle, hablamos de eso. Estoy aquí por la entrada de filas donde trabaja la... Va. ¿Para entrar de filas? Sí. Sí, marihuana. ¿Qué otras cosas tienes? Tengo... ¿Cachis? ¿Cuadros? Y la merguería. Ah, vale. Sí, ¿a cómo es el gramo? Estas, mira, estas, este, es una orgánica. Le estoy dando 10 gramos por lo cierto. Este, está buena, está bien ponadora. Sí. ¿A qué quieres? Es uno de cinco gramos. ¿Tú sí? ¿Sí te sale? Es que todos quisieramos, traigo, traigo transformado. ¿Cuánto le debo a mi patrón el día de hoy? Sí. ¿Cuánto le debo a mi patrón el día de hoy? Sí. A ver, son 300 de este. 300, 300 de la coca. 100. 100, 700. Tiene usted razón. Ahí están las imágenes. La UNAM ha tomado nota y está pidiendo a la PGR que haga algo. Veremos, veremos qué es lo que ocurre. Esta mañana se llevó a cabo la tercera reunión entre el fiscal de Guerrero Javier Olea y la señora Maribel Gómez, la madre de Carla de Los Ángeles, esta joven que desapareció en Acapulco el 30 de abril. En esta reunión, pues por lo visto, por lo contado por la señora, no hubo grandes avances, ni la señora salió con mayores esperanzas. ¡Gracias! ¡Gracias! A la una y media de la tarde, Maribel Gómez llegó a la Fiscalía General de Guerrero en Chilpancingo. Fue citada para practicarle cuestionarios que pudieran aportar nuevos datos sobre Carla de Los Ángeles Villalobos Gómez, desaparecida en Acapulco el 30 de abril. Fue recibida por el fiscal general, Javier Olea, y el fiscal regional de Acapulco, Ricardo Quevedo. Maribel fue evaluada por una fiscal especializada en atención a víctimas y familiares de desaparecidos. También le realizaron pruebas de ADN. Tres horas después, Maribel salió de la Fiscalía. No aguantó el llanto. Por la impotencia de estos sujetos que están libremente en Acapulco, Guerrero. Pues ellos están libres y mi hija está privada de la libertad, no sé en dónde. Sí sé que son ellos, pero no sé en dónde la tienen. Le pido al fiscal Javier Olea Peláez que voy a esperar en México a mi hija Carla de Los Ángeles Villalobos Gómez, viva o muerta. Y de regreso a la Ciudad de México. En otras cosas, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que la persona detenida por el asalto al cine Tonalá en la Colonia Roma el martes ya había sido, esta persona ya había sido sentenciada en 2006 por robo. La Policía de Investigación analiza las cámaras de seguridad y está haciendo retratos hablados de otros seis probables responsables. Todos ellos podrían alcanzar una pena de hasta 12 años. Vamos a ver esta historia. Esto está ocurriendo hoy. Hoy usuarios de redes sociales han venido denunciando una serie de fraudes con la venta de boletos, concretamente de Aeroméxico. Paquetes de vuelos ofrecidos a muy bajo costo. Algunas de estas personas tuvieron suerte y recibieron sus boletos, pero otras no. Así, así se está defraudando a mucha gente. La empresa Vía Maroma S.A. de CB ofrecía en redes sociales vuelos de Aeroméxico, estancias en hoteles y cruceros a precios muy baratos. Los paquetes se publicitaban a través de Facebook, en grupos de WhatsApp y de boca en boca entre conocidos. Ofertas como seis boletos redondos a destinos internacionales y dos a destinos nacionales por 35 mil pesos aparecían de manera constante. Las únicas condiciones, no viajar en temporada alta y pagarlos por adelantado antes de una fecha determinada. Los paquetes se pagaban con depósitos a cuentas personales, nunca a cuentas de Aeroméxico. Los primeros compradores pudieron viajar sin problema, lo que animó a otros a sumarse. Ilan, estudiante, compró un paquete para viajar en abril del 2018 a Los Cabos a un precio de cuatro por uno. 14 mil pesos por un paquete que costaría más de 56 mil. Pero la pirámide reventó. Íbamos a hacer nuestro viaje válido en abril. Y el día de ayer, por la tarde, de repente veo el grupo de WhatsApp y hay 400 mensajes, la gente muy alterada. Y me meto a ver y entonces se destapó que realmente era un fraude, que ya no iban a emitir más boletos y que no iban a responder por las cantidades de dinero que ya se habían pagado. Se trata de un fraude genérico. La probable responsable de la pirámide es Mónica María Rabay y su empresa, Vía Maroma S.A.D.C.B., operadora que no tiene sitio web ni aparece en el Registro Nacional de Turismo. Algunos de los afectados preparan denuncias en contra de Mónica Rabay y algunos de los 15 vendedores intermediarios identificados hasta el día de hoy. Te lo recomienda literalmente tu primo, tu amigo, el conocido que sí conoces y hablas con él y te dice, oye, sí me fui. Aeroméxico respondió a las quejas diciendo que sus productos y servicios solo se comercializan a través de sus canales oficiales de venta. El fraude podría alcanzar los 200 millones de pesos, según el abogado Carlos Alberto Herce, quien junto a un grupo de litigantes ha recibido más de 300 correos electrónicos de personas dispuestas a demandar. No siguen llegando correos a todas horas, entonces puede haber más víctimas, lo que tenemos es preliminar. El número de afectados crece desde que se abrió en Facebook, un grupo al que se han sumado en 48 horas más de 500 personas. Los afectados buscan acreditar los depósitos que le hicieron a cada uno de los vendedores y así presentar las denuncias por caso ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Pues podría configurarse hasta un delito fiscal o hasta un delito de lavado de dinero en el término del fraude y después se aprovechó ese dinero, se traspasó ese dinero a terceros. El gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, defendió la amenaza, porque eso es la amenaza que ha lanzado el presidente Donald Trump de vetar el presupuesto para el próximo año si el Congreso no incluye, no destina los recursos para construir el famoso muro de Trump. La vocera de Trump, Sarah Huckabee, fue presionada por reporteros que le recordaron que el presidente se había comprometido y había dicho en muchas ocasiones que México iba a apagar el muro. ¿Cuál es el presidente de la sociedad de la República? Build that wall. Now, the obstructionist Democrats would like us not to do it, but believe me, if we have to close down our government, we're building that wall. Sir, the president promised over and over again during the campaign that Mexico would pay for the wall. ¿Por qué no está intentando el desligado gobierno de la Zelensia? El presidente está activado para que esto se esté haciendo. Y al nos extiende a hacer que los humanos sean prototidos. Y a seguir y empujando a hacer que el viverá se está construyendo lo que el gran. ¿Por qué no está intentando el desligado? Pero, por lo que nos interesa, también, he hablado de la campaña y, por lo que más, y dice que el People jeszcze espera que el pueblo. He asked the people, his crowds chanted back in him, Mexico's going to pay for it. And now he's pushing, threatening a shutdown of the government. Once again, the president's committed to making sure this happens and we're going to push forward. Does that mean he is abandoning any efforts to negotiate with Mexico, any payment for construction? I certainly don't think any efforts have been abandoned. He's not saying that Mexico is going to pay for it. He hasn't said they're not either. No, I'm okay. They have. Thank you. I think we've had enough efforts from that side. On the... Pues qué difícil trabajo para la vocera. El gobierno de Donald Trump ya no sabe qué decir. Hoy salieron con esto de que va a cerrar el gobierno de Estados Unidos si no se destinan fondos para el muro. A ver, ¿qué significa esto? El Senado de Estados Unidos tiene todo septiembre, hasta el último día de septiembre, para aprobar el presupuesto. Pero el señor Trump puede vetarlo, lo que provocaría el cierre parcial del gobierno. ¿Qué implicaría esto? Que a partir del primer día de octubre, el gobierno contaría con dinero solo para servicios esenciales como seguridad y salud. Lo demás, las otras dependencias, trabajarían con el mínimo de personal y la mayoría de los empleados quedarían en licencia. Se afectarían servicios como emisión de pasaportes, actividad en los cortes, cerrarían parques y museos. Eso es cuando usted escuche que va a cerrar el gobierno Donald Trump. Si no le autorizan dinero para el muro, eso es lo que podría pasar. ¿Qué más tenemos, Paula? 43 días después de que se abrió un socavón en el Paso Express de Cuernavaca y en el que murieron dos personas al caer en su coche, hoy ya se encuentra totalmente cubierto. El socavón fue cubierto con tierra y material de relleno. En el área donde se construye el viaducto que anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, continúan los trabajos y hay maquinaria pesada. Hace dos semanas le hablamos de Jimena, una pequeña de 7 años diagnosticada con cáncer terminal. Hoy la visitamos en su casa en Tulancingo, Hidalgo, donde hablamos con Giovanna, su mamá, quien no pierde la esperanza de que su hija pueda recuperarse pese a que ya fue desahuciada. Ya no se puede operar porque puede ser un riesgo muy grande para ella. Tenerla con nosotros, estando en su casa, con sus hermanos, porque la doctora me dijo que en cualquier momento, en cualquier momento, puede morir. A pesar de los esfuerzos que han hecho, el cáncer de Jimena está avanzando cada día. Su tumor se está pasando para el otro lado, está invadiendo su cerebro por completo y se le está pasando para su espalda, su columna. Jimena tiene dos últimos deseos, el primero que ya se cumplió, que fue tener su fiesta de 15 años. El segundo es conocer el mar y gracias a la fundación Mi Último Deseo de Pachuca, podrá viajar el 24 de septiembre. ¿Qué más te gusta de ir al mar? ¿Por qué quieres ir al mar? Porque me quiero meter al agua. Yo nunca he ido. A su corta edad, Jimena entiende que está enferma y le pidió algo más a su mamá. Ella nos dijo que cuando ella se fuera, no quería que la enterráramos, que porque si la enterrábamos, nosotros nos íbamos a olvidar de ella. Quería que... me dijo que él le quería que la quemáramos y la echáramos en una cajita, que para que no nos olvidemos nunca de ella. Jimena espera poder llegar a cumplir ocho años el 31 de diciembre y poder ir a la escuela. Edgar Tunguy, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, informó que la plancha del Zócalo Capitalino será reabierta este sábado, luego de que fue cerrada por cuatro meses para poder llevar a cabo trabajos de remodelación. Las autoridades informaron que las obras están en la etapa final, por lo que hoy fue cerrada la circulación en la avenida 20 de noviembre y 5 de mayo. Con esta remodelación, el Zócalo tendrá un sistema de iluminación y drenaje y la zona peatonal crecerá 2.000 metros cuadrados. El secretario informó que aún quedan pendientes obras complementarias que realizarán después de las fiestas patrias. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Hace un par de horas se conoció el resultado de la encuesta, o más bien se conoció el ganador de la encuesta para elegir quién va a ser el candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, que aquí lo están llamando coordinador de Morena en la Ciudad de México. Todo esto rumbo al 2018. Esta encuesta la ganó la jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum. Con este resultado, Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Los resultados se dieron a conocer en una reunión en donde estuvieron presentes los otros contendientes, Martí Batrés, Ricardo Monreal y Mario Delgado. Vamos hacia adelante, todos unidos en Morena. Eso es todo lo que puedo decirles. ¿Ya es la próxima candidata? En este momento lo único que les puedo decir es que ya se va a notificar formalmente por parte de Morena y que nos vamos a mantener unidos todos y todas. Bueno, Julio, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Muy contenta, Claudia. Sí, ya tenemos precandidata presidencial para 2024, porque sin duda Claudia Sheinbaum va a comenzar a convertirse en una figura creciente en el ámbito de Morena. Y a mí me parece que esta decisión que hoy se tomó... Si gana la elección, si hace un buen gobierno, sí, 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 sí. Y todo, todo. Pero yo creo que en términos generales, digo, todo jefe de gobierno de la Ciudad de México por sí mismo tiene una colocación hacia una precandidatura así. Yo creo que es una buena carta, joven, mujer, con buenos antecedentes académicos, con algunas polémicas respecto a la opacidad en el segundo piso. Pero en general me parece una buena carta, pero sobre todo me parece que hay un proyecto de relevo generacional en Morena, que se está abriendo un camino para que haya nuevos cuadros, entre los cuales destaca también quien es un ganador indirecto hoy, que es Andrés Manuel López Beltrán, a quien llaman Andy, y que ha sido el operador real, él es el comisionado para los asuntos políticos extraoficialmente en la Ciudad de México. El hijo de López Obrador. El hijo de López Obrador. A ver, estás diciendo que fue un ganador, pues salió muy contenta. Claudia Martí Batres, por cierto, puso este tuit, se le veía muy bien también. También dice que, decía que la información que le habían dado, él era el más conocido, pero la de más preferencia, la mayor preferencia era Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum quedaba en primer lugar en la encuesta, él en segundo y Monreal tercero. No iba a haber problema con Martí Batres. No, 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 Martí. Pero Monreal, ¿dónde está Monreal? Martí yo creo que va a ser candidato a senador. Y Monreal, pues Monreal es el gran perdedor con un golpe terrible porque él estuvo forcejeando incluso respecto a la decisión prevista de López Obrador que iba a favor de la jefa delegacional en Tlalpan. Fue un forcejeo en el cual el propio Monreal dijo hoy que estaba peleando contra la nomenclatura. Es decir, en su grupo íntimo se habla de que se volcó a favor de Sheinbaum el grupo cercano a López Obrador y algunas figuras familiares que tienen una gran influencia. Él ha dicho que no se va de morena. Lo dijo en todas las entrevistas que dio, que iba contra una serie de cosas, pero siempre dijo, mi lealtad es con López Obrador, yo no voy a ir de morena. Así es, es un gesto. Hoy no salió a levantar la mano. No, no salió a levantar la mano y está seguramente hoy, cuando menos, hundido y fundido. No tiene muchas expectativas. Puede ser precandidato de una alianza de esto del Frente Amplio Opositor, PRD PAN, si llegaran a ponerse de acuerdo con él, sería una decisión interesante. Pero él ha dicho, empeñé mi palabra y la voy a cumplir. ¿La va a cumplir? Pues en política, Ciro. ¿La va a cumplir? Bueno, tú sabes. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que Monreal se va a quedar en Morena, que va a apostar a aspirar a ser el próximo secretario de Gobernación, si es que López Obrador gana la presidencia de la República, que se va a mantener ahí. Él dijo también que incluso puede entrar a una especie de receso, hacerse un poquito a un lado. Lo veremos. Lo veremos. Si queríamos tener una opinión de él esta noche, no lo conseguimos. Bueno, eso por lo que toca a Morena. Los priistas hoy vestidos de verde también salieron a dar buena información. Por cierto, hoy se reunió el presidente Peña Nieto con Miguel Riquelme, el candidato supuestamente ganador, que tuvo el mayor número de votos en la elección de Coahuila. Apenas hoy se reunió con el presidente Peña Nieto. Sí, es una obligación protocolaria antes de que llegue la fecha de la toma de posesión. Y si la fotografía afecta políticamente, bueno, Los Pinos tiene experiencia en ir desmontando fotografías conforme los intereses son comprometidos o difíciles para esa instancia. Creo que esto finalmente entra dentro de todo este paquete que incluye la develación de la fortuna inmobiliaria familiar de Ricardo Anaya. Están en este esquema, creo yo, de reacomodos. Están diciendo si nos vamos a quedar con Coahuila a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho el PAN y sobre todo sería cerrarle la puerta, sobre todo en términos estructurales, pues al grupo que ha apoyado a Guillermo Anaya en Coahuila, que es Calderón y Margarita Zavala. Bueno, hoy le preguntaron al coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, sobre los aspirantes presidenciales de su partido y a estos aspirantes palomeo, Emilio Gamboa. Tenemos muy buenos gallos para ganar la presidencia de la república en el 2018. Díganos cuáles son los gallos. Ustedes díganme y yo les digo sí o no. Sí está, sí está. Está puesto mi... Ya me pusieron rojo, yo no soy el presidente del partido. ¿Están? ¿Videgaral? ¿Él ha dicho que no quiere jugar la presidencia? ¿Lo ha manifestado personalmente él? ¿Osorio Chong? ¿Está? ¿De la madre? ¿Está haciendo su esfuerzo? Bueno, queda claro, Osorio Chong, Narro, Mead y... ¿Nuño? Y Nuño, y Aurelio Nuño. Bueno, los cuatro secretarios del gobierno federal, por cierto, se han reunido desde ayer con los legisladores del Partido Verde. Ayer estuvo todos con su chaleco verde. Ayer estuvo con... Ahí estuvo Miguel Ángel Osorio Chong. Estuvo José Narro. Y hoy fue el turno de los secretarios de Hacienda, José Antonio Midi, de Educación, Aurelio Nuño. Los dos dijeron que están entusiasmados por estar en la lista de probables candidatos del PRI. Siempre entusiasma que haya algún reconocimiento al trabajo, pero yo insisto, yo estoy en lo mío, en lo que me apasiona, en mi vocación, que es el tema educativo. Yo creo que a cualquiera entusiasma el ser visto como una alternativa. Sírvete, Julio. No, pues, ¿qué te digo? Hace bien Emilio Gamboa, con este sentido del humor, irónico, sueltito, en poner sobre la mesa una baraja ya acotada. Está bien que sean cuatro y que se deje de especular sobre otros. ¿Los cuatro juegan? ¿Narro juega? No, yo creo que Narro no. Yo creo que Narro podrá ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. Esa puede ser una posibilidad. Son tres. Si a ti te hubieran preguntado, ¿tú la dejas en tres? Yo la dejo en dos. Yo la dejaría solamente en dos. Videgaray. Perdón, perdón. ¿Ya ves? Sí, ya ves. Está la inercia. Midi y Nuño. ¿Solo dos? Solo dos. A mí me parece que Osorio Chong sería reeditar la misma escena de un priismo que ya no embona en este momento electoralmente. Serían Nuño, que me parece que es el que va más adelantado, y Mid, que me parece que está en una jugada de sacrificio, aparentando que él es el beneficiario de la Asamblea, pero creo que en el fondo va por Nuño. Adiós, Osorio. Adiós, Narro. Pues yo siempre he pensado que Osorio no tiene... O sea, el perfil de él es el del priista que no puede estar en la baraja electoral de 2018. Es demasiado densa su figura y su historia política. Y Narro me parece que ha sido una especie de invento para tratar de darle cierto movimiento a la baraja. Bueno, antes de terminar, Julio, me reportan que quien acaba de poner un tuit celebrando que Claudia Sheinbaum vaya a ser la candidata o va a ser la candidata de Morena al gobierno de la ciudad, es el señor Rigoberto Salgado. No me ayudes, compadre, el candidato de Tláhuac, y sube una foto vieja con Claudia Sheinbaum. Bueno, ¿y desde dónde la firma? ¿Tláhuac o algún otro centro? No, no lo sé. Gracias, Julio. Al contrario, Ciro. Gracias. Cuáquer State, tu copiloto te acompaña. Ciro, amigos, ¿cómo están? Para variar el béisbol nos da grandes noticias. Los mexicanos están en la final internacional de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, venciendo hoy 6 por 2 a Canadá. El equipo de la Liga Treviño Kelly de Reynosa, Tamaulipas, va, atención, el sábado a las 11 y media de la mañana, Tiempo de México contra Japón. Transmisión que trae ESPN para todos ustedes en territorio nacional. En la otra llave, los equipos estadounidenses siempre tienen garantizada la final, pues son los organizadores. Felicidades. Y vamos ahora a Grandes Ligas, donde se armó un broncón. Con 8 expulsados en el juego entre los Yankees y los Tigres de Detroit. Aquí está el momento en el que Miguel Cabrera se enoja por una pelota muy cercana a su cuerpo y discute. Y después le pega a Austin Romine, el catcher suplente de los Yankees de Nueva York. Se vaciaron las bancas. No fue la única bronca. Esta fue la más grave. Después, otra vez, entraron en provocación. 8 expulsados, repito. Detroit ganó el partido. 10 carreras contra 6. Vamos al fútbol. Sergio Egea va a dirigir a los Pumas de manera interina y muchos que dicen que se va a quedar de manera definitiva luego de que el proyecto de Paco Palencia fracasara después de 15 meses. Por lo pronto, Egea, quien fue famoso por ser el auxiliar de Hugo Sánchez, dice que no tiene grandes metas de largo plazo. No, el plan es lo más cercano, Veracruz. Jugar, buscar el triunfo, como siempre Puma debe hacerlo. Y no miramos muy lejos. Reapareció el técnico Osorio para dar a conocer la lista de seleccionados para el día 1 contra Panamá y la visita a Costa Rica el día 5 de septiembre. Simplemente seguirá el pasaporte. Aquí están los arqueros para todos ustedes. Corona, Cota y Ochoa. Los defensas, Álvarez, Araujo y Hugo Ayala. También tenemos al romano Héctor Moreno con Jair Pereira y Diego Reyes. También convocados Jonathan Dos Santos, Jesús Dueñas, Jesús Gallardo y Andrés Guardado. También a la selección Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda y Javier Aquino. Así como Jürgen Damm, Carlos Vela, el Tecatito Corona que regresa, Giovanni Dos Santos, Elías Hernández, el Chícharo Hernández, Raúl Jiménez e Irving Lozano. No está Uribe Peralta, pero la América lo reporta como lesionado. Tampoco Miguel Ayun porque está arreglando su situación internacional. Son los casos que más llamaron la atención. Gerardo Torrado a la selección nacional como director deportivo. En cuanto termine su contrato en Estados Unidos, en diciembre será el puente entre los intereses de los seleccionados y los directivos. Gerardo es profesionista, curso director técnico, tres veces mundialista, líder. Parece una buena decisión de las selecciones nacionales. Vamos ahora con la noticia que estremece este día. Siro, amigos, los lobos no tienen televisión porque no hay un acuerdo y debido a esta falta de recursos tienen problemas y entonces van a votear. La directiva de Lobos Buap ha decidido pedir el apoyo de su afición. El hashtag Lobo Aportación, el patronato de la Buap, comenzó una campaña para recibir donativos que tendrán una duración de dos meses. Cien alcancías en distintas partes de Puebla, además de que se abrió una cuenta de banco. Esto no habla bien, evidentemente, de una liga que pretende ser seria y que a veces nos la han querido vender como liga premier. Ciro, amigos de información, buenas noches. Cuáquer State, tu copiloto te acompaña. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y al regresar vuelve a subir la inflación, malas cifras. Seguramente David Paramo nos va a decir que es una buena noticia. Volvemos. Después de que el Inegi dio a conocer que durante los primeros 15 días de este mes la inflación había crecido 0.31% y que llegó a una tasa anual del 6.59%, el chairismo militante se puso feliz. ¿Ya ven cómo sería algo malo en la economía? ¿Ya ven cómo no funciona? Pues déjenme bajarles la emoción. Ciertamente es la inflación a tasa anual más alta de los últimos 16 años. Lo cual quiere decir que durante 15 años hemos tenido total y absolutamente controlada la inflación en un promedio del 3.6%, que además va a permitir, como diría José Antonio Mil con todo y su... No sé cómo decirle esa cosa verde que traía puesta, chaleco quizá, que la inflación en promedio, considerando lo que se ve para este año y el próximo, que este sexenio va a tener la inflación, la primera, desde que Banco de México tiene una meta que va entre el 2 y el 4% adentro del rango. No les falla una cuando aciertan, porque aciertan, cuando no aciertan también, porque está bien. La inflación ciertamente está un poco más alta, pero son dos razones totalmente lógicas. La primera de ellas, que no me voy a detener porque no sé que te aburre, a explicarte lo bueno que fue aumentar el precio de la gasolina. Doscientas noches, sí. La segunda es que ciertamente hay un cierto impacto en el tipo de cambio. La mala noticia no es mala noticia. No es mala noticia, es buena noticia. No es mala noticia. Imagínate que teníamos una muela podrida. Fuimos al dentista, entonces decimos, qué mala noticia que no podemos comer carnitas hoy. Fuimos al dentista en enero. Sí, y hay un efecto aritmético. Tú dijiste que a estas alturas la inflación ya vendría a la baja. También empezar a bajar, que ahí te doy dos datos. ¿Cuándo? ¿La próxima quincena? La próxima quincena y señaladamente en septiembre. Es lo que yo he dicho todo el tiempo. Imagínate que es un partido de béisbol y ahorita tengo casa llena, pero tengo dos autos. Y voy a ponchar. Mandamos traer a Aronis Chapman. Nos quedamos conmigo. Bueno, a ver, sí. Entonces, la inflación ya está en su punto más alto. Ya va a empezar a desminuir. Hoy sí ves, por ejemplo, los análisis del BBVA a Bancomer. Eso lo dices tú. No, 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 lo dice. Los analistas que consulta Citibank Amex. Los analistas que consulta Banco de México. Hoy Bancomer, BBVA a Bancomer presente. Y todos hablan de que la inflación ya llegó a su punto más alto y va a empezar a disminuir. Ahora tiene que ocurrir en la realidad. Ya. Cuando es buena noticia, es buena noticia. Cuando es mala noticia, también es buena noticia. No se ha generado una alza así espiral de precios. No se ha perdido el control. La política monetaria ya dejó de subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque están viendo que hacia adelante la inflación va a tender a disminuir. Tan no es impactante, tan... No es tan mala la inflación que se ha registrado, que el crédito sigue creciendo, la gente sigue tomando. La realidad, Ciro, es que tómenlo con calma, todo va a salir bien. Se los dice David Paramo. Y no tengo ninguna duda. No tengo absolutamente ninguna duda en que la inflación está total y absolutamente controlada. Bueno, pues entonces, remátala. Le voy a dar un consejo. Tome los discursos de la última semana de Agustín Carcens y véalos. Parece que está haciendo explicaciones de Economía 101 para entender qué es el libre comercio, cómo funciona el libre comercio y algunos temas de economía verdaderamente básica. Hacemos una pausa y al regresar más sobre el tema de la venta, la venta de drogas en la UNAM, la agresión a un reportero, la respuesta que dio hoy la propia UNAM y la responsabilidad que le está lanzando a la PGR. Vólvemos. Bien por las autoridades de la UNAM. Al menos no negaron que zonas del campus de Ceú son verdaderos mercados de la droga. Esta noche le han pedido abiertamente a la PGR que se haga cargo del problema. No faltarán las voces desafinadas, obsoletas, que salgan con la cantaleta de la autonomía universitaria. Pero esta noche se abre una gran oportunidad para recuperar espacios en favor de los jóvenes, los estudiantes, los universitarios. No es un asunto perseguir a los vendedores de marihuana, es arrebatarle el campus a grupos criminales que, lo hemos visto, hacen mucho más ahí que vender drogas. Veremos cómo reacciona la PGR ante esto que ha dicho esta noche la UNAM. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Lunes a viernes 10.30 pm.